Hola, ¿qué es usted? No soy un niño Eh... Tuve a su zona, si puede verlo Ahora aquí es una lucha Pero no lo da la lucha Lo que es un problema, lo que es un problema Lo que es un problema, lo que es un problema Que no es un problema Que no es un problema Exacto Si es un problema, no se debe Pues aquí es Es azul El tema es un problema Lucha es un problema Compleo Cómo me han quedado con la luz de la luz De la luz de la luz De la luz Es un problema El tema es un problema De la luz 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 En el espacio ¿Qué es lo que te digo?